Fábrica de hilados, una fábrica textil que... Sí, Hernán, ¿nos escuchás? Sí, por favor. Sí, perfectamente. Estas son las imágenes del incendio que comenzó a las 9 y cuarto de la noche en una fábrica textil, es una fábrica de hilos que está, para que ustedes se ubiquen, en el partido de Garín, a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana. Hay 20 dotaciones de bomberos trabajando a esta hora. Son los bomberos de Garín, de Benavides, de Ingeniero Maswich, también de Maquinista Sabio. Esto llegó ayuda de Escobar, de Pilar, de General Pacheco, de Los Cardales, de Don Torcuato y de Tigre, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este incendio. Y según lo que dicen algunos de los vecinos de la zona, esta empresa pertenecería al empresario Juan Carlos Bloomberg, quien todavía no se acercó hasta el lugar. La policía y los bomberos no saben la procedencia, recibieron el llamado a las 9 y cuarto de la noche y aquí comenzaron a llegar. 20 dotaciones de bomberos, Luis, están trabajando para sofocar este incendio que aún no ha sido controlado. Nos quedamos allí en la programación de C5N, Hernán, lo vamos a seguir informando. Muchas gracias, eh. Hasta luego, Luis.